Como siempre en nuestro programa, gracias al ilustre municipio de Quito y a la empresa metropolitana Quito Turismo, les presentamos otro local que se ha ganado el distintivo Q por su calidad y buen servicio. Esta semana la Cámara de Quito TV visitó uno de los restaurantes con el distintivo Q. Se trata nada más y nada menos que de un restaurante con 21 años de historia y experiencia, Pizza Saab, reconocido por organismos internacionales como una de las cadenas de pizza más saludables de la capital ecuatoriana. Actualmente Pizza Saab se ha consolidado como la mejor propuesta ecuatoriana de pizza, que han sido sus características en la relación artesanal y la alta calidad de sus productos totalmente frescos, es decir, por su posición de pizza gourmet. El distintivo Q en realidad no solamente que mide el trabajo que estamos realizando, sino que nos pone metas de mediano y largo plazo. Esas metas nos permiten ir mejorando la calidad de nuestros productos y se convierte en una asistencia técnica. Acá, si se quiere llamar así gratuita, creo que es muy importante que todos los negocios aportemos para que cada vez esto se convierta no solamente en una obligación, sino en un derecho, el derecho de mejorar, el derecho de mostrarle al mundo que Ecuador, que Quito, ofrece productos de calidad. Esta riquísima cadena Pizza Saab cuenta con cinco locales estratégicamente ubicados en Quito y sus valles. Todos los locales ofrecen comodidad y seguridad a los clientes, y lo más importante es que todos los dedos logran brindar el ambiente al respecto para conocer acerca de la cultura quiteña, convivir con la naturaleza, pero sobre todo, brindar un espacio real para disfrutar de momentos innanudables con la familia y amigos, degustando de una deliciosa pizza nada más y nada menos que el puro estilo ecuatoriano. Gracias a Dios tenemos la preferencia de toda la gente, y muchas veces aquellos personajes que en nuestra ciudad llaman la atención porque ya están en el mundo de las noticias, en el mundo del espectáculo, han visto en Pizza Saab un rincón interesante para venir a pasar sus momentos, si se quiere llamar así de ocio, de descanso, y eso nos ha dado mucho gusto tenerlos acá, y hemos aprovechado la oportunidad de que estén acá, siempre les pedimos que tomen una foto, que nos permitan ponerlos en las paredes, y eso también nos va a distinguir y nos va a posicionar en el mercado, así como las tarjetas personales que tenemos en todas las mesas, eso distingue a la gente que viene acá, muchas veces viene a buscar su mesa, y de donde están mis meses, pues a las tarjetas. Diego Vivero, dueño de Pizza Saab, ha intentado comentar a través de su producto una comunicación con los clientes a través de Campache. Nosotros hemos entrado también en un sector muy interesante de Quito y del Ecuador, que es el Centro Histórico de Quito, y eso nos ha llevado a conocer más de cerca lo que ha sido la cultura en este sector, eso también nos ha llevado a hacer un rescate de lo que son los personajes de Quito del siglo pasado, y hacer una serie de colecciones, lo que nosotros llamamos la colección Sa, lo que también aporta mucho a lo que es el turismo interno en Quito, o que la gente conozca quiénes han sido aquellas personas que de una u otra forma han marcado la cotidianeidad de esta ciudad, Zaita Pendejadas, la Mamamiche, tenemos por ahí a lo que era el Terrible Martínez, al Mapa Pelotas, en fin, un montón de personajes que quizás no deberían perderse en el día a día de la ciudad. Les invitamos a pasar un buen tiempo en familia y amigos en Pizza Saab, ¿Qué es el orgullo de los ecuatorianos? Pues presenta la mejor propuesta ecuatoriana de pizza, que ahora también se muestra al mundo y con el discursivo Quito. Y desde el Bulevar de las Naciones Unidas, un lugar maravilloso que ya no puede dejar de visitar todo el día a Guadalajari. Saludos cordiales a nuestros hermanos y hermanas ecuatorianos que nos ven a través de nuestra Señal Internacional. Recuerde, que quito que se transmite gracias al apoyo de Chico de Minas. Sus comentarios y sus diferencias son importantes para nosotros. Escríbanos a ecuatorianosuristico.com Soy Andrea Herrera. Hasta la próxima. La empresa Quito Turismo, del Distrito Metropolitano de Quito, presentó, para el ecuador y el mundo, Quito TV Quito Turismo, del Distrito Metropolitano de Quito, presentó,